Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento Más larga que sentimiento para que mi negro vea que a mí no me cuentan cuentos Voy a cantarme una cueca los bailarines dicen por armar boche que si les cantan bailan toda la noche Toda la noche sí, flor de zapallo en la cancha es donde se ven los gallos Cantan los gallos sí, vamos en uno Esta es la cueca larga de San Beniuno No hay mujer que no tenga, dice mi abuelo Un lunar en la tierra y otro en el cielo Otro en el cielo mi alma por un vistazo Me pegará dos tiros y tres balazos Me desarmará entero Vamos en cuatro Hace cuarenta días que no me encacho Que no me encacho Cinco, seis, siete, ocho Tápate las canillas con un gangocho Con un gangocho sí, vamos en nueve Relampaguea y truena Pero no llueve Pero no llueve, no Dos veces cinco Entre Cucao y Chonchi Que Aguilinco ¿Qué te parece negro? Vamos en once Si te venís conmigo Catre de bronce Catre de bronce mi alma Si fuera cierto Me cortará las venas Me caigo muerto Muerto me caigo doce Y una son trece Esta es la cueca larga De los meneces De los meneces sí Catorce, quince Esos ñatos que bailan Son unos lince Son unos lince Mi alma Mueven los brazos Y a la mejor potranca Le echan el lazo Le echan el lazo Sí Dieciséis días Se demoran los panos En sacar cría En sacar cría Y si por un cadete Se ha matado una niña De diecisiete De diecisiete Bueno Yo no me enojo La libertad es libre Viva el dieciocho Cae el agua y no cae Llueve y no llueve Esta es la cueca larga Del diecinueve